Hola, hola, aquí Carmen de León. No se pierda mi estreno el 22 de marzo de mi nocesillo, El Vecino. Les va a encantar y nada, síganme en mis redes como Carmen de León, los amo mucho. Bienvenidos a Fain Magazine, mi nombre es Alejandra Medina y hoy tenemos una invitada súper especial, amiga de la casa desde hace mucho tiempo, que nos ha sorprendido con su voz, su talento. Su nombre es Carmen de León, además que pronto vamos a tener nuestro nuevo sencillo, Mi Vecino. El Vecino. El Vecino, así que bienvenida a esta familia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿desde dónde nos saludas? Desde Miami, Miami, Florida. Bueno, y estás emocionada por todo lo que se viene porque tuve la oportunidad en enero de ir a esta experiencia que nos diste con las dos. ¡Tú viniste! ¡Wow! Fue increíble y además súper sorprendida porque siempre cuando escuchamos a los artistas por Spotify, YouTube, es una experiencia totalmente diferente y bueno, cuando lo haces tú cautivas a todo el público y bueno, todos estamos súper conectados con las historias. Además que esta nueva canción tiene su historia bastante cómica que nos consta. Sí, tú la escuchaste, ¿te gustó? Sí, claro. Sí, esa canción tiene... Además que pasa, pasa. Justo cuando uno está así despistado, no está tan arreglado, va al ascensor y tan sin contra. Pasa, Marita, es impresionante. Al amor de la vida y uno... ¿Por qué no? Sí, pasa, pero pues por lo menos salió una buena canción. Es lo más importante, así que bueno, cuéntame la historia, cuéntanos sobre esta historia y bueno, ¿cómo ha sido todo este proceso sobre el vecino? Pues me lo he encontrado varias veces ya. Tiene una novia que es muy fea. Pero sí, en verdad me sirvió mucho para componer. En verdad es que yo soy una persona que pues como viste en el Black Room que yo no tengo miedo a decir nada, o sea, yo lo que siento lo digo y sin problema, o sea, pero en ese día yo no sé qué me pasó, no sé qué me pasó. Yo me quedé así boba, boba, boba. Y o sea, mi perro a por nada casi asesina a su perro, o sea, literal. Y ese día justo yo iba al estudio y yo le dije a mi productor, le dije Luis, nosotros tenemos que hacer una canción sobre esto, yo no puedo dejar este sentimiento dentro de mí. Quedé mal, quedé muy mal, por lo menos necesito hacer una buena canción. Y nada, o sea, en verdad es que no solo con esta, sino con todas las canciones intento transmitir un poco de mi personalidad a través de las canciones y también ese como, como freedom de poder decir lo que uno siente sin tabú, ¿me entiendes? Porque hay veces que uno se, como que se guarda mucho el sentimiento y después se realmente no haberlo dicho, o como que diferentes cosas, estar bravo, triste, feliz, lo que sea, enamorado. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de decir algo bueno, lo voy a decir, sin que me, o sea, me da igual si tú después, si yo te digo, Marika, me encanta tu cabello, o Marika, me encantas, bellísima. Como que cualquier cosa que yo pueda decir, bueno, que aporte, lo voy a decir. Lo malo a veces también se me sale, pero no hace tiempo. Pero, pero eso, tú me entiendes más que nadie porque tú me viste en vivo. Siento que esa es tu esencia. Eso es lo que te hace única y lo que te diferencia a otros artistas. Y tuve también la oportunidad de ver este video y te vi en vivo y te vi en ese video y no tienes como en personas diferentes, no, eres la misma persona y te disfrutas con todo lo que estás haciendo. ¿Quién fue la mente creativa detrás de este video? ¿Te gusta como recibir ideas? ¿O tú ya tienes la cabeza y lo haces? Sí, fuimos un equipo, en verdad, pero yo tengo una creativa que se llama Anita, que es mi hermana, o sea, yo la amo y es demasiado buena. Y ella hizo como una idea y me la mandó y yo dije, Marika, ¿qué es eso? O sea, me dijo, lo que yo quiero es mostrar tu personalidad. Y yo le dije, es que eso es lo que yo quiero también. O sea, a mí no me gusta mucho hacer eso de posar y así, o sea, no. Es que siento que la gente conecta mucho más con cosas orgánicas y más como hacia la cámara y mira, esto soy yo, ¿me entiendes? Y no tan posado. Entonces ella me mandó eso y yo dije, es que es perfecto. Y fue como que sí, no, a mí me gusta mucho aportar y si algo no me gusta, yo lo voy a decir, le voy a decir, mira, puedes cambiar esto, puedes hacer esto y ya, sin problema lo hace. Y lo importante es tener un buen equipo que te entienda, te escuche, te permite ser, te brinde nuevas ideas. Siento que eso es súper importante. Ahora, todos los proyectos que tienes para este 2024. Sé que tienes bastantes cosas guardaditas que quiero que no las compartas. Sí, estoy haciendo mucha música, ya de verdad, música que hago con el corazón. Y no sé que sí es realmente yo, o sea, sin importar. La verdad es que lo hago más por pasión que por otra cosa y por aportar también a la gente. Estoy haciendo un EP, quiero hacer un álbum, es que son muchas cosas. O sea, no te podría decir, mira, esto va a salir. O sea, si el 22 de marzo sale Quechim, ay, Quechim, sale, ya salió, sale El Vecino. Y siento que es una canción que es muy divertida, va a conectar con mucha gente. Y por lo menos si estás en un mood triste y pones esta canción, ya de una te vas a poner a bailar. ¿Cómo sientes la presión de la industria? Porque claro, yo te estoy preguntando, ¿qué viene más? Porque sale una canción, nos gusta ese artista y queremos seguir escuchando. Claro, es que tiene que ser así. Ponemos a repetir todas las canciones, pero siempre estamos pidiendo más música. ¿Cómo sientes esa presión? Además de que te han nombrado en Billboard, en diferentes revistas. ¿Cómo ha sido esa presión para ti? ¿Cómo lo has llevado también? Es que tiene que ser así. O sea, el sacar música, todas esas cosas, eso es parte de ser un artista, ¿me entiendes? O sea, uno tiene que sacar música todos los meses. Para mí, mi opinión. Siento que si uno saca cada seis meses a las personas se le olvidan, ¿me entiendes? Y uno tiene que estar con toda la consistencia, cualquier cosa es clave. O sea, tú eres consistente en ejercicio, vas a sacar el cuerpo que quieres, es consistente en todo. Entonces, en la música es igual. Yo no siento presión. Yo hago lo que me da la gana. Además de que fuiste ganadora de artista refrescante en los premios. Sí, el año pasado, en los Pepsi. ¿Cómo fue este momento para ti? Fue loco, porque yo no sabía. O sea, yo lo manifesté, pero yo dije, no, ya el año pasado, hace dos años yo no me lo gané. Entonces, yo estaba como que X. O sea, si me lo gano, o sea, yo en ese momento sí estaba como muy competitiva. Perdón. Y era como que si me lo gano, bien, si no también, ¿sabes? Pero cuando dijeron mi nombre, yo quedé que... O sea, yo me empecé a pinchar en todas partes, y esto es verdad. O sea, yo no me lo voy a creer. Y yo súper nerviosa, porque yo sé que yo había... Yo de toda mi vida practico... Yo todos los días practico en mi baño todo. O sea, es piche. Me pongo en el espejo, hace vaina. No, no, muy loco. Y yo dije, por fin, algo se hace realidad. Entonces, me puse ahí. Yo dije lo que yo sentía, nerviosa y todo, y que lloré. O sea, era muy loco. Pero fue muy cool que mi país me pudiera... Dar ese reconocimiento. Claro, y ese reconocimiento. Además de que siento que todas las personas que hemos migrado de nuestros países también, en busca de nuestros sueños, tú has estado... Naciste en Venezuela, pero has estado en España, has estado aquí. Claro. ¿Cómo crees que este corrido te ha enseñado, porque has pasado por diferentes culturas, te ha motivado en diferentes tipos de canciones, en los sonidos, en tu personalidad? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Pues me ayudó mucho a componer y obviamente he crecido en diferentes sitios, ¿me entiendes? Como que siempre crecí en Venezuela. Yo me siento venezolana, yo soy 100% venezolana, arepa forever, pero... Pero siento que todas las experiencias que viven en España, en México, me han ayudado mucho a crecer como persona y como artista. Sabes, también agarrando un montón de sonidos, como que todo eso ayuda mucho a crecer como persona, 100%. Y como artista también. Las experiencias son lo que hacen al ser humano tener esa creatividad, la imaginación para tener nuevos horizontes. 100%. Hablemos de todas tus canciones favoritas. ¿Cuál es esa canción que guardas más en tu corazón y que tiene que ser especial tuya? ¿Mía? Todavía no he salido, pero hay una que guarda un lugar muy especial en mi corazón porque trata mucho de la crítica hacia una persona y siento que mucha gente tiene que ya empezar a que le dé igual, ¿sabes? Lo que las personas piensen de ti porque mientras tú seas tú mismo siempre vas a ser mucho más feliz. O sea, ser único es lo que a mí me hizo feliz ser yo, ¿sabes? Porque si yo, a uno le cansa, ¿me entiendes? Estar fingiendo todo el tiempo será él. Y el ser yo misma fue como que lo que me hizo muy feliz y estar en paz. A eso, cuando dices cansada, me hace recordar tu canción de Borracha y Cansada. Sí, esa canción yo no tomo, yo no sé por qué yo le puse... No, en verdad, o sea, es muy general la vaina, pero sí pasa que como que... En verdad, esa canción no fue por eso, pero fue por un cuerno que me pusieron y ya yo estaba como ya, ¿sabes? O sea, basta. Entonces hice esa canción. Y hablemos un poquito de qué chimbo, porque muchas personas que no entienden esta expresión y puede que lo malinterpreten, pero yo estoy segura que lo hiciste con esa intención, así que, bueno, este es el momento para que ellos puedan... Sí, no, qué chimbo es una expresión venezolana que es como que... Qué cool, como que... Ah, no, qué... Me dio un cortocircuito en el cerebro. Qué chimbo es algo malo. Qué chimbo significa algo malo. Qué chimbo es como... Como en Colombia, qué chimbo es algo cool. En Venezuela es lo contrario. Como que, marica, qué chimbo que te pasó eso. Es como que mal, ¿sabes? Y como yo pasé por una situación chimba, mal. Chimba, mal. En plan, chimbo, el femenino de chimbo, a lo mal. Me pasé por una situación chimba. Hice escribir y ponerle ese título muy venezolano. Y también tienes tu canción con Micro TDAH, que es un artista que ha llevado también la música. No, 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 te corrijo, te corrijo, te corrijo. Mi canción es Bésame Bonito Sola. El remix es con Micro. El remix es con Micro. Pero Micro es de esos artistas que se... Las personas que son de Venezuela se sienten muy orgullosas de tener artistas como él. Sí, increíble. De Shakira, de Karol G, que han llevado nuestras culturas a diferentes riconcitos del mundo. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Micro es mi hermano. O sea, Micro... Fere es una persona increíble. Tiene un corazón hermoso. Y el hecho de que él haya querido aportar en mi canción y unir las dos necesidades de sexos distintos, para mí fue muy bonito porque es una canción aparte extremadamente hermosa. y que le haya puesto su voz, que es única, y su pasión y su letra, porque su parte la escribió él y es increíble. Es la mejor parte de la canción. Y cuando la cantamos en vivo, explota Venezuela. O sea, es muy bonito. Me enorgullosa de tener este espacio contigo porque admiro mucho tu personalidad. Te ves una mujer muy fuerte, una mujer que tiene una voz increíble y quisiera que en este pedacito nos cantaras un poquito de El Vecino, si puedes. Pero yo no puedo cantarles El Vecino porque no ha salido. ¿Cómo yo hago eso? ¿O un poquito de tu canción favorita hasta el momento? ¿Tuya? ¿Mía? Es que te dije también que no ha salido. Yo les voy a, lo que sí te voy a regalar, te voy a regalar un consejo. Y mi consejo es que haz lo que te da la gana, con límites. Cuando uno, cuando uno sale a la calle y finge para poder caerle bien a otra persona, es lo peor que tú puedes hacer en la vida. Porque la gente te tiene que querer tal y como tú eres. Tú te quieres vestir así, vístete así. Tú te quieres peinar así, peínate así. Porque eso es lo que te hace. Tú, lo que te distingue a otra gente. Y si tú haces lo que los demás hacen, qué aburrido. O sea, y si tú quieres decirle al mundo que lo amas, dilo. O si tú quieres decirle a una persona que lo amas, dilo. O sea, porque al final todos nos vamos a morir y nunca sabes qué puede pasar. Entonces, siento que, que tienes que ser lo más abierto posible siempre. Obviamente con los límites, sabes que hay un secreto que te dice una amiga mía no se azapa y no lo diga. Pero, pero me refiero como que ese sentimiento, ¿me entiendes? Si estás molesta, moléstate. O sea, no lo, no lo retrae, o sea, no lo mantengas dentro de ti porque te vas a sentir peor. Si estás feliz, sé lo más feliz menos. Si estás triste, deprímete un día y después ya ¿me entiendes? Exacto. Pero ese es mi consejo, te regalo ese consejo y también te regalo, le regalo a la gente que vaya a escuchar mi música porque va a ayudar a que puedan expresarse. Si yo lo puedo hacer, ustedes también. así que sueñen en grande y hagan los que les dé la gana. Algo que me quedó mucho el día que te vimos en vivo fue que tus papás siempre te han apoyado desde el muerto hasta el día de hoy. ¿Recuerdas el día en que tus papás te dijeron como dale nena, es tu momento, te apoyamos 100%? Es que ellos no lo dijeron, ellos lo hicieron. O sea, fue como muy natural. O sea, yo empecé con cuatro años a cantar y eso fue como dale, o sea, no me dijeron nada, fue como que ella lo quiere hacer libremente y además a ellos también les apasiona verme cantar, o sea, sí, feliz, eso es tu prioridad y para mí mi prioridad ahora también es verlos a ellos felices, entonces uno de mis sueños es entregarles esa felicidad que ellos mandaban. ¡Suscríbete al canal!